El Diablo Ya no me dejo tranquilo porque solo piensa que te quiero amar El Diablo no me trates así El Diablo, El Diablo, El Diablo no te rías de mí Ella no me cree que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así El Diablo es un ritmo loco que no puedo resistir Me acelera con una moto y no me ha dejado a mí El Diablo me propone cosas que son difíciles de rechazar Me quiere meter en tu cuarto y por la ventana la llave tirar El Diablo me habla en el oído una y otra vez me vuelve a insistir Me quiere meter en tu cama para que en las noches no puedas dormir El Diablo, El Diablo, El Diablo no me trates así El Diablo, El Diablo, El Diablo no te rías de mí Ella no me cree que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así El Diablo es un ritmo loco que no puedo resistir El Diablo, El Diablo, El Diablo no me trates así El Diablo es un isolador y la hijaальное desếp Adam El Diablo es unvioleta que no puedes pensar así El Diablo es un detal quitosamente para que en las noches no peux resistir Ella no me cree que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así El Diablo, El Diablo es un isolado y duvidísimo loco que no paran Ella no me cree que estás dentro de mí y que tú me obligas a que yo sea así